Bogotá, 15 de junio, Ruters, el defensa Frank Fabra del Boca Juniors de Argentina fue convocado el martes por el cuerpo técnico de la selección colombiana de fútbol para reforzar el equipo que compite en la Copa América de Brasil, el lateral izquierdo llega en sustitución de Juan Ferney Otero, quien no pudo viajar con el equipo a Brasil debido a que su prueba para COVID-19 dio positiva. Adicionalmente, el mediocampista Jairo Moreno del Pachuca de México fue desconvocado para disputar lo que falta de la Copa América por una lesión muscular que sufrió en el juego ante Ecuador. Fabra llegará el miércoles a Brasil para unirse al grupo de convocados que se encuentra en Goiana. Colombia venció 1-0 a Ecuador en su primer partido de la Copa América de Brasil, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Javier Leira. La Copa América de Brasil. 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 Gracias.